¡Suscríbete al canal! Luego, interceptamos esto. Un mensaje sobre mercancía incautada en College Wharf. Vamos a desincautarla. Oh, espere. Interceptamos otro telegrama que contenía la fórmula de un suero alucinógeno muy poderoso. Adapté este mecanismo de dardos a su sistema de brazales. Alec, es usted un genio. Eso no es cierto en absoluto. Pero también he descubierto que al someterse al calor, el suero se transforma en gas. Y yo que creía que no podía superarse a sí mismo. ¡Te aplastaré como a un insecto! ¡Se registran grandes daños en hogares e iglesias de las proximidades! La próxima vez, asegúrate de trabajar para la gente adecuada, imbécil. ¡No te preocupes! Tus cables llegarán a su destino. ¡Sólo que es un destino distinto! ¡No te preocupes! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Calma! Cuidado, señor Bell. Cada prueba comporta una serie de peligros, amigos míos. Igual que sus hazañas, pero... una vez más han salido airosos. ¿Cómo lo sabe? Estamos en la era de la comunicación, ¿recuerda? Ya recibí noticias de Greenwich. El envío llegó sin problemas gracias a ustedes. ¿Descubrió que era esa otra sustancia que contenía? Por supuesto. Al parecer el veneno de Starric se ha introducido en el Mercado Libre. Si cree que con eso va a detenernos. Se equivoca.